Hola Gustavo, bien, un saludo para todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un placer y tu análisis es central como para poder entender qué ha pasado en este año, qué implicancias tuvo el cambio de signo político, pero para comenzar, digo, ¿podemos situar con qué es lo que recibió Gustavo Petro y Francia Márquez al momento de acceder a la presidencia de Colombia y cómo eso es muy demarcante a la hora del mapa político y cómo llevar adelante algunas medidas políticas? Bueno, Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron un Estado con unas condiciones de desigualdad brutal, unas condiciones socioeconómicas que expresaban un alto nivel de precarización del grueso de las capas populares de la sociedad colombiana, si mis datos no me fallan, según registros de la CEPAL, éramos como el segundo país en América Latina más desigual, el más desigual de la OCDE, realmente eran unas condiciones socioeconómicas que daban cuenta de la vulnerabilidad de la gente y que expresa y que explica, por ejemplo, el estallido social de 2021 de los jóvenes que fue tan importante y que estaba mostrando un poco el drama humanitario que se estaba viviendo. Se recibió un país en unas condiciones también de violencia importantes y que sobre todo tenían un correlato y era un alto incumplimiento con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, un país que tenía una pretensión de ajustar las finanzas del Estado vía una reforma tributaria regresiva, es decir, unas condiciones muy difíciles para el grueso de la población, ¿cierto?, en términos socioeconómicos, en términos del ejercicio de los derechos políticos, en términos de violencia y demás. En ese camino, Carolina, ¿cuáles fueron las cosas que sucedieron? Porque uno podría mapear algunas medidas políticas, el Plan Nacional de Desarrollo, el tema del derecho a la tierra, los derechos ambientales, el tema del derecho a la alimentación, derecho a la educación, la disputa relacionada con los sistemas de salud, posiblemente una de las grandes conflictividades en Colombia, el trabajo sobre el tema de los derechos de las mujeres en el marco de una sociedad que todavía tiene circuitos conservadores también muy grandes, y el tema de la paz y la seguridad. ¿Cuál te parece que es el tema central o es una maraña de todas estas temáticas juntas? Bueno, el presidente en su discurso de posesión insistió en dos asuntos. Él insistió en el asunto de la justicia social y la justicia ambiental, y lo amarró con paz. Yo creo que uno podría identificar como esos tres elementos, justicia social, justicia ambiental y paz, y realmente ha venido insistiendo, y su apuesta programática, política, de agenda política pública, ha caminado en torno a esos tres asuntos. El primero tiene que ver con la paz total, creo que ha habido un compromiso interesante del gobierno de Gustavo Petro para lo que ellos han venido denominando la paz total, para indicar tanto el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con las FARC, ya casi a siete años de su aniversario, pero también la posibilidad de explorar acuerdos con otros grupos insurgentes, en este caso el ELN, que es un proceso muy importante que se está viviendo en este momento, y un tercer campo vinculado con diálogos con estructuras criminales de acto impacto en términos de los territorios. Entonces, en términos de la paz total se ha venido caminando en eso, existen dos dispositivos normativos, la ley de paz total y el Plan Nacional de Desarrollo, donde dice, bueno, vamos a caminar en este horizonte, creo que si uno tuviera que hacer un balance, es importante destacar lo que se ha logrado en términos de la instalación de la mesa de conversaciones con los helenos, justo en este momento se empezó y se dio apertura al diálogo social, el proceso participativo que va a acompañar esas negociaciones, y me parece que eso es de un alto valor simbólico y político. El segundo elemento que termina siendo un poco más complejo ahí, en términos del balance, son esas exploraciones con los otros grupos, los denominados mordiscos, ¿cierto?, que fue una estructura de las FARC que no entró incluso en la mesa de conversaciones en La Habana, desde un principio consideraron que no estaban dadas las condiciones, bueno, y la denominada Segunda Marquetalia, ¿cierto?, que fue también un grupo de negociadores que ante el incumplimiento, lo que ellos han venido caracterizando como la perfidia, decidieron volver a constituirse en una estructura insurgente. Ahí digamos que los avances son más tímidos, no hay la suficiente claridad, y los ejercicios de negociación con otros actores armados, sobre todo con el plan del GOMF, han sido muy difíciles, tanto que propuestas como el Cese al Fuego que se habían declarado por parte del gobierno han tenido que suspenderse. Entonces yo creo que es una maraña compleja, pero importante en términos del horizonte de sentido. Ahora, ha habido unas dificultades que me parece importante destacar, el mismo presidente lo señaló ahora el 20 de julio en la instalación de la legislatura del Congreso de la República, ¿cierto?, dificultades vinculadas con la reconducción de la implementación del Acuerdo de Paz, yo creo que en eso el gobierno ha sido, le ha faltado un poco de velocidad para plantear cómo se va a reconducir la implementación, porque hay que recordar un poco, atendiendo la pregunta que hacías al inicio, que durante el gobierno de Duque, si bien no se pudo hacer trizas el acuerdo, que era la pretensión del gobierno, sí se logró retrasar y distorsionar bastante la implementación del acuerdo. Entonces yo creo que ahí el gobierno de Gustavo Petro ha fallado, le ha faltado, digamos, poder tener una hoja de ruta más precisa, el presidente lo ha señalado, que ha habido muchas dificultades, por ejemplo, para acelerar la titulación y la entrega de tierras a campesinos, entonces ahí hay un elemento. Luego vienen los otros dos pilares, que es lo que tiene que ver con justicia social y con justicia ambiental. Yo creo que en justicia ambiental y tú mencionabas algunos elementos, Petro se la ha jugado por una agenda social que permita al menos paliar un poquitico, subsanar un poquitico, ese nivel de precarización tan brutal, ¿cierto? Y lo ha intentado vía agenda de derechos de seguridad y soberanía alimentaria, pero quizá ahí lo más importante eran sus dos grandes reformas vinculadas con la reforma a la salud y la reforma laboral, que si bien la reforma a la salud sigue cursando en el Congreso, se ha encontrado con unos enemigos poderosos, algo que el mismo presidente llamó en una entrevista reciente que le dio a la periodista María Jimena Gussan, los factores de poder. Los factores de poder, es decir, sobre todo estos grupos económicos que tienen negocios importantes en el sector de la salud, con la expresión y las articulaciones, con los partidos políticos, han venido haciendo una oposición brutal para adelantar una reforma a la salud que tiene la pretensión de generar unas condiciones mucho más dignas de la prestación, no solo de un servicio, sino que se pueda desumir en el ejercicio pleno como un derecho. Ahí ha habido unas dificultades enormes, es una reforma interesante, y el otro pilar que se intentó y que logró sacar entre sus primeras leyes fue la reforma tributaria, que si bien no es estructural en términos de una reorganización del horizonte tributario, sí tiene algunos atisbos de justicia tributaria que me parece importante destacar. La reforma laboral desafortunadamente se hundió en el Congreso, y ese es un poco el mapa, han intentado avanzar con algunos programas que permitan generar mejores condiciones de vida, sobre todo a los adultos mayores y demás, pero pues realmente no ha sido a la velocidad deseada y sobre todo requerida a las condiciones de millones de familias colombianas. Y el otro pilar está vinculado con la justicia ambiental. En eso el presidente ha sido bastante insistente con sobre todo el tema de la descarbonización, de la transición energética, ¿cierto? Y creo que ha venido a ayudarlo a hacer unas elaboraciones importantes de por qué se requiere esa transición energética, de por qué es insostenible ambientalmente el modelo, y aunque no tenemos, digamos, avances significativos, yo creo que al menos se ha logrado empezar a construir una narrativa e instalar la discusión sobre esos asuntos. Entonces, yo creo que esos son como tres pilares importantes para situar lo que ha sido el gobierno. Insisto, con horizontes interesantes, con capacidad o con una ejecución limitada y con una capacidad maniatada por lo que el mismo presidente ha denominado esos factores de poder que se han constituido en un obstáculo importante para el desarrollo de la agenda social que propuso el gobierno del cambio. Carolina, tú hablabas de capacidad maniatada. Muchos plantean que los 100 días de gobierno son una marca para mucha gente para interpretar si realmente hubo avances o no. Ya llegamos un año, 365 días de gobierno y un poquito más, porque ya estamos a miércoles después del año de gobierno. A ver, ¿qué es lo que puede llegar a suceder si no hay tantos avances concretos en el marco de tratarse del primer gobierno enmarcado dentro del progresismo? Podríamos decir, el primer gobierno de izquierda en Colombia y si esto puede tener un efecto rebote en las próximas elecciones si no hay cambios bien concretos en la vida de la gente. Digo, ¿qué es lo que estaría faltando? ¿Qué es lo que tú interpretas que si no se hace realmente puede retrotraer este cambio que se generó con el triunfo de Petro y Francia Márquez? Mira, yo creo que aquí es importante situar como tres dimensiones para el análisis. Una dimensión y el mismo presidente lo ha reconocido general, macrosistémica, global y en todo caso estamos en un contexto de crisis capitalista mundial que está planteando unos reordenamientos en el mapa geopolítico y económico y que ahí en efecto Colombia se ve afectada, ¿cierto? por la forma como participa de este concierto internacional si me permites la expresión. Entonces ahí hay un asunto que genera dificultades, ¿cierto? Digamos que no solo nos toca a nosotros sino que toca a todos los países del mundo pero particularmente las economías latinoamericanas que son economías dependientes pues se ven ahí altamente vulneradas por este escenario. Hay un segundo asunto y es lo que recuperando la misma expresión del presidente decía los factores de poder. Hay unas élites económicas que no quieren soltar unos mínimos elementos para generar condiciones al menos unos presupuestos o unas bases de democratización de romper la profunda desigualdad y como te decía han torpedado reformas importantes en el Congreso han amedazado yo creo que ese es un asunto que se va a escuchar en el análisis a propósito de este año ha habido dos momentos donde se ha discutido bastante un intento de golpe cierto el pasado fue a principios de junio que justo en el marco de lo que se estaba moviendo de las preocupaciones de lo que se donaba en las calles hubo una movilización muy fuerte el 7 de junio en respaldo al presidente y ahora un poco en el marco también de la investigación que ha abierto la fiscalía contra su hijo Nicolás por presunta financiación ilegal de la campaña aunque él ya ha sido muy claro que ni el gerente de la campaña ni el presidente sabían de esos dineros en todo caso no deja de generar bastante preocupación bastante incernumbre toda la cortina mediática que se está creando para insistir que el presidente no podría tener las condiciones incluso para presentar la terna a la fiscalía y demás y que es importante o sea y que creo que quizás uno de los factores más fuertes porque lo que hemos visto lo sabíamos pero aquí ha quedado muy claro y es que son unas élites retardatarias cierto que no quieren abrir un margen de negociación un poco más amplio para generar las condiciones mínimas para que el conflicto redistributivo sea algo más favorable a estos sectores populares y lo tercero que en todo caso me parece que es importante señalar yo creo que sí han habido fallos al interior del gobierno yo creo que se han puesto personas en los ministerios que no tienen los suficientes elementos o compromisos para adelantar esa agenda del cambio y creo que eso también ha venido afectando la celeridad la robustez con que se pueden impulsar ciertas políticas dicho esto hay una preocupación digamos hay un malestar porque no se ha logrado avanzar con la celeridad deseada pero existe también la preocupación de lo que pueda pasar ahorita tenemos un termómetro si me permiten la expresión que son las elecciones de octubre que son elecciones locales donde en todo caso va a ser muy importante cuál va a ser la votación que tenga el pacto histórico cierto como fuerza política para permitir unos margens de ejercicio del gobierno mucho más favorables yo creo que es prematuro decir que se va a perder digamos en el conjunto ya pensando en el escenario nacional creo que todavía quedan tres años de gobierno creo que el presidente está intentando situar como las grandes dificultades ha dicho algo y ha insistido bastante en sus últimas intervenciones que es importante una sociedad vigorosa como romper esa lógica de esas sociedades paquidérmicas para que sea la sociedad la que pueda generar las condiciones de un nuevo acuerdo nacional es decir Gustavo Petro tiene claro que sus medidas solo se pueden avanzar y profundizar con un movimiento social en las calles con una sociedad en las calles demandándole al Congreso porque claramente hoy es una fuerza que está constituyéndose en un obstáculo importante para impulsar esta agenda social Carolina veíamos el estreno el día lunes que hicieron desde los centros miembros de Claxo en Colombia llevando adelante llevando adelante una agenda que van a ser cuatro programas especiales para poder detallar estos análisis que tú nos has traído en estos minutos qué es lo que se viene en relación a estos encuentros y estos programas que cada lunes llevarán adelante para poder analizar el año de Petro y Francia Márquez bueno pues como realmente son temas tan complejos nos pareció importante como centros Claxo en Colombia poder hacer una contribución para todos y todas las seguidoras aquí de la red de Claxo mucho más a profundidad de asuntos estratégicos entonces vamos a tener un programa solamente para analizar la agenda social que yo aquí apenas daba como algunos pincelados de las interpretaciones o algunos análisis que se podrían construir vamos a tener otra exclusiva sobre paz total para valorar tanto la negociación con los helenos con los otros actores armados lo que está pasando con la implementación del acuerdo también vamos a trabajar una sobre justicia transicional lo que implica la descarbonización los debates que se están construyendo a propósito de la justicia climática la ordenación del territorio en función del agua que ha sido uno de los ejes que ha existido este gobierno y un cuarto vinculado con la agenda de política exterior es decir como estamos modificando que me parece importante cierto aquí yo creo que Gustavo Petro ha hecho un ejercicio interesante que si bien ha mantenido una relación sólida con los Estados Unidos digamos ahorita por razones de tiempo no podríamos como entrar a analizar hay algunas críticas importantes incluso por una presencia permanente o digamos significativa de la general Richardson la comandante del comando sur de los Estados Unidos en la región ha tenido ya dos visitas ha insistido en una relación estrecha lo cual no deja de generar un poco de inquietud pero también Petro ha intentado como volver a reactivar y a participar de manera importante en los espacios de integración regional de América Latina es decir como ampliando un poco el abanico quizá un elemento que es fundamental señalar y es toda la reactivación mucho más intensa de las relaciones con Venezuela que es un dato muy importante en términos de la política exterior colombiana y por supuesto el reconocimiento el respeto y el agradecimiento al estado cubano y al pueblo cubano por sus contribuciones a la paz entonces ahí me parece que van a haber varias contribuciones importantes que los invitamos y las invitamos a todas que puedan seguir como decías tú en sus programas Carolina por último y agradeciéndote enormemente por el encuentro si tuvieses que pensar en la agenda futura de este gobierno en Colombia el proceso de paz la economía y lo medioambiental son centrales realmente mover en esos tres espacios para que la gente entienda que hay una dimensión de cambio si yo creo que para nosotros por todo el drama y lo que el carácter estructurante de la violencia del régimen político y del régimen de acumulación es muy importante que realmente se pueda situar con mucha más sistematicidad si me permites la expresión el sentido de la paz total yo creo que eso es algo fundamental creo como lo decía hace algún momento que existen dificultades pero que es un eje central por el carácter nucleador que tiene la violencia en nuestro país un segundo asunto y en efecto es el término de la agenda social yo creo que ahí tenemos que avanzar porque es que realmente las condiciones de existencia de millones de familias colombianas son bastante precarias bastante dolorosas entonces el gobierno tiene que lograr avanzar cierto creo que el plan nacional de desarrollo le daba unos márgenes importantes para caminar en esa dirección y por supuesto pues un debate que es mundial y es vinculado con la justicia ambiental ahora justo está en discusión hay una crítica importante de sectores críticos a la reforma pensional nosotros tenemos varios millones de personas adultas mayores digamos desprotegidas sin acceso a la pensión hay una propuesta que está circulando en el congreso pero que busca generar unos mínimos de garantías pero termina siendo asistencial no resuelve el problema entonces me parece que hay que reorientar esa reforma tributaria bueno especialistas en los temas ya han puesto los riesgos que tiene la reforma tributaria existente me parece que es un tema que en el corto plazo tendría que revisar el presidente y bueno y un tema que nos convoca mucho a los centros claxo en Colombia es la reforma a la ley 30 que es la reforma a la ley de educación superior cierto que en ese momento se conoce un articulado pero que es un articulado que realmente es muy débil para las necesidades de la reforma de la universidad del siglo XXI para Colombia y es un articulado que tiene que reorganizarse que tiene que repensarse que tiene que realmente recuperar el sentir de las comunidades académicas de las comunidades educativas de las universidades y de los institutos técnicos y tecnológicos en Colombia me parece que ahí hay una oportunidad importante pero lo que se conoce en este momento es muy débil muy precario no se puede seguir avanzando con el texto existente entonces ahí hay otro desafío señalar entonces yo particularmente en términos de lo que estaba en el Congreso haría énfasis en la reforma pensional y en la reforma a la ley 30 Carolina te agradecemos enormemente como siempre un placer tenerte aquí en el Infoclaxo y obviamente volvemos a invitar a todas y todos para que puedan ver estos programas especiales con el análisis mucho más pormenorizado y profundizado a lo largo de estos cuatro encuentros de los días lunes gracias Carolina y nos volvemos a encontrar espero que muy pronto que estén bien chao chau Gracias.